10. Abugurab. El Stargate de Abugurab es uno de los sitios arqueológicos más misteriosos, pero menos conocidos, que Egipto tiene para ofrecer. Y sorprendentemente está a solo 20 minutos en coche de la gran pirámide de Giza. Abugurab tiene uno de los únicos templos solares del antiguo reino de Egipto, que aún se mantiene en pie. Fue construido alrededor del año 2400 antes de Cristo como un lugar de culto al dios Ra, Señor del Sol. Los templos del Sol del Antiguo Egipto formaban parte de un plan de construcción, probablemente iniciado por el faraón Neuserra, para impulsar el culto a Ra, convirtiendo al dios en una deidad estatal. Al eregir estos magníficos templos del Sol a lo largo del Nilo, se alentó a la gente común a visitarlos y alabar a Ra. El Templo del Sol era absolutamente enorme, con un pedestal de 18 metros en la parte superior que sostenía un obelisco, increíblemente alto de 36 metros. En la parte delantera del obelisco había un altar abierto al sol, elaborado con cinco de los bloques de alabastro más puros. Todo el lugar estaba rodeado de paredes gigantes decoradas con esculturas de escenas mitológicas que involucraban a Ra. Actualmente el obelisco está destruido y queda muy poco del templo original. Sin embargo, el altar de alabasto todavía está allí, prácticamente ileso, a pesar de que todo lo demás está destruido. Algunos creen que este altar alguna vez se usó como un portal estelar, especialmente porque fue diseñado en forma de estrella. Tiene lados ridículamente suaves que sugieren un mecanizado avanzado y orificios de perforación perfectos que posiblemente no podían haberse creado con herramientas antiguas. Hay quienes sugieren que todo el templo se construyó con máquinas muy avanzadas, máquinas que a los egipcios nunca tuvieron acceso. El altar, junto con el obelisco en ruinas, puede haber alimentado algún tipo de portal estelar. Número 9. Puerta Estelar de Angkor Thom. La ciudad Hemer de Angkor Thom fue la última capital del imperio más grande de Camboya que haya visto jamás. La ciudad fue fundada en el siglo XII por el famoso rey Hayabarman VII, y su centro se encuentra en el templo de Bayon. La ciudad fue destruida alrededor del año 1609 y desde entonces ha estado escondida en la selva, siendo recuperada por la naturaleza. Angkor Thom estaba completamente fortificada por cuatro imponentes muros, de aproximadamente 1.6 kilómetros de largo cada uno. Sin embargo, los muros tenían originalmente 7 metros de altura y estaban rodeados con profundos pozos para mayor protección. La única manera de ingresar a la ciudad era a través de una de las puertas, algunas de las cuales aún se mantienen en pie y fueron logros monumentales de la arquitectura. Cada una fue construida en uno de los cuatro puntos cardinales, es decir, norte, sur, este y oeste. La puerta oriental está actualmente en ruinas, y se la conoce misteriosamente como la Puerta de la Muerte. Supuestamente los convictos eran sacados de la ciudad a través de esta puerta para ser ejecutados. La Puerta Sur es la más interesante porque está situada en la carretera entre Angkor Thom y Angkor Wat, y según algunas leyendas, una vez actuó como un portal estelar. La puerta está coronada por tres caras de piedra megalítica que vigilan a todos aquellos que se atreven a entrar al reino. Si bien no hay señales de que ningún viajero intergaláctico pase por la puerta en estos días, se especula que alguna vez permitió viajes instantáneos entre lugares desconocidos. Número 8. El Stargate de Irak. Hay una teoría de conspiración muy inusual que afirma que Estados Unidos invadió Irak con el único propósito de hacerse con el control de su portal estelar. Se suponía que las armas de destrucción masiva eran una tapadera para obtener acceso a una pieza de tecnología antigua y sin embargo muy avanzada. 5.000 años antes de la invasión estadounidense de Irak, los sumerios dominaban el paisaje. Fueron una de las primeras civilizaciones y posiblemente la primera cultura verdaderamente tecnológica. Construyeron ciudades enormes, adoraron a los misteriosos Anunnaki y supuestamente construyeron puertas estelares para que sus deidades viajaran de un lado a otro de su mundo natal. Los Anunnaki eran, en la tradición sumeria, seres del espacio exterior que bajaron a la tierra y otorgaron conocimiento a la raza humana. Los sumerios fueron algunas de las primeras personas en obtener conocimiento de las estrellas de estos visitantes extraterrestres y por eso los adoraban. Luego compartieron la tecnología con otros y luego el mundo comenzó a desarrollarse lentamente hasta convertirse en lo que es hoy. Esta es la teoría, aunque nadie ha podido probarla. Una de las piezas de tecnología presuntamente entregadas a los sumerios fue la tecnología del portal. Se les otorgó la capacidad de crear puertas estelares, lo que les permitió viajar grandes distancias en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, en el tiempo la tecnología se perdió, o al menos la comprensión de cómo usarla. Hay personas que creen que Estados Unidos quiere esa tecnología y que invadieron Irak como una excusa para excavar los sitios arqueológicos en busca de secretos de los viajes interdimensionales. No sé ustedes, pero esto parece una gran trama para una película. Número 7. La Puerta del Sol. Tinahuacu fue la poderosa capital del Imperio Tinahuacu y se estableció alrededor del año 1100. Fue una de las capitales más altas del mundo antiguo, con una altura de 3.841 metros sobre el nivel del mar y contaba con una enorme población de aproximadamente 20.000 residentes en su apogeo. El imperio en su conjunto se extendía desde la costa de Perú hasta la parte norte de Bolivia e incluso cubría partes de Chile. Su sitio sagrado era el lago Titicaca, donde los Tiwanaku creían que nacía el mundo y su gente. Esta gran civilización llegó a su fin en el año 1000. Los investigadores creen que una sequía sin precedentes había causado que gran parte de América del Sur se hundiera en el caos, y el caos hizo que Tinahuacu perdiera el control de la tierra. En esta ciudad antigua se encuentra una pieza arquitectónica muy peculiar llamada la Puerta del Sol. Parece un portal de piedra que no tiene otro propósito. Es una puerta del tamaño humano. En un solo trozo de pared y no hay nada detrás, cuando cruzas el umbral simplemente sales del otro lado. Los expertos creen que la puerta de entrada puede haber sido originalmente parte de un complejo más grande y la única entrada a un edificio religioso sagrado. Otros teorizan que la entrada actuó como un portal estelar, quizás utilizado por visitantes de otro planeta. Número 6. Sakuala Chakraya. La antigua ciudad de Anuradapura alberga uno de los misterios más extraños de la arqueología. Se llama la Puerta Estelar de Sri Lanka. Una oscura talla realizada en el siglo VII que parece no tener función explicable. Anuradapura está conectada a tantas historias de ovnis y sucesos paranormales que se considera uno de los lugares más calientes de ovnis en el mundo. La construcción de la ciudad comenzó en el 377 a.C. y rápidamente se convirtió en el corazón de la cultura budista de Sri Lanka. La ciudad contiene grandes templos, ruinas de pagodas y otros edificios y un misterioso mapa estelar. El gráfico o mapa se llama Sakuala Chakraya, que se traduce como ciclo del universo. El mapa misterioso está tallado en la superficie de una roca dentro de las ruinas de la ciudad vieja. Tiene 1.8 metros de diámetro y tiene cuatro asientos tallados en una roca directamente frente a él, como un área de observación. Dado que los símbolos en el gráfico nunca se han descifrado, se han etiquetado como un portal estelar. Algunos dicen que tenía propiedades mágicas y que la puerta de enlace podía usarse nuevamente si solo pudiéramos descubrir cómo leer el gráfico. Los científicos más convencionales piensan que es solo una forma primitiva de calendario. En cambio, dado a que nadie lo sabe, no hay forma definitiva de saber si se trata de un calendario o la fórmula secreta para viajar en el portal. Y ahora el número 5. Pero primero es hora de agradecer, gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. Los portales de la pirámide. Algunas personas han llamado a las pirámides de Giza baterías gigantes, balizas como faros interdimensionales e incluso puertas estelares potenciales. Se dice que estas pirámides son parte de una red de energía, un antiguo sistema que usaba el poder del planeta para alimentar una tecnología extremadamente avanzada. ¿Podrían las pirámides realmente haber sido portales a otros mundos impulsados por una fuerza desconocida justo debajo de nuestros pies? La respuesta aún se desconoce. El consenso oficial es que las pirámides eran cámaras funerarias, grandes monumentos bajo los cuales se enterraba a los faraones gobernantes por toda la eternidad. Y sin embargo, debajo de las pirámides supuestamente hay una red de túneles que se adentran cientos de metros en el lecho de roca caliza. Estos túneles podrían haber tenido algo que ver con aprovechar el magnetismo de la Tierra y las placas tectónicas del planeta, luego manipular el campo geomagnético y concentrar esa energía en las pirámides. Esto es algo llamado ciencia marginal, y ni un solo arqueólogo convencional conoce la teoría. Aún así hay personas, como el físico teórico Mishio Kaku, que están convencidos de que los antiguos egipcios sabían algo que nosotros no, o que al menos fueron testigos de una tecnología de otro mundo. Número 4. La ciudad de Karal. La antigua civilización de Karal estableció la ciudad sagrada de Karal en el valle de Supe de Perú hace 5.000 años. Su arquitectura es realmente asombrosa y era tan avanzada tecnológicamente que otras civilizaciones prósperas de la época, como las de Mesopotamia y Egipto. La civilización fue enteramente de piedra y madera, y fue diseñada de tal manera que resistiera incluso los desastres naturales más poderosos. En verdad, la civilización de Karal estaba un poco por delante de las de Mesopotamia y su ciencia y tecnología no tenían precedentes para la época. Desarrollaron técnicas agrícolas y redes de riego, que no se veían al otro lado del océano por otros 1.800 años más o menos. Crearon calendarios climáticos, practicaron la medicina natural y tocaron flautas hechas con huesos de pelícano. Uno de sus mayores logros fue en el campo de la farmacología. La investigadora Ruth Shady dice que la gente de Karal usaba sauce en sus medicinas primitivas que contenían los mismos químicos que la aspirina. Aprendieron a usar estos ingredientes para aliviar el dolor. De hecho, una de las partes más extrañas de este sitio del patrimonio mundial es una misteriosa plaza circular al final de la ciudad que parece que podría haber sido utilizada como portal. La plaza está en la periferia de la ciudad, que a su vez contaba con una impresionante colección de seis pirámides monumentales. Es una hendidura de tazón perfectamente circular, con un solo conjunto de escaleras que conducen a su fondo completamente plano. Casi parece que podría haber estado lleno de agua o alguna energía etérea brillante para transportar personas a tierras lejanas. Número 3. Casa de la boca de la serpiente. El sitio arqueológico de Chicaná se encuentra en Campeche, en la península de Yucatán, en México. Más de 2.000 años después de que se estableciera el reino maya, se descubrieron ruinas aquí. En la década de 1960, el sitio fue construido alrededor del 300 a.C. y alcanzó su punto máximo en el año 250 d.C. A partir de allí, la antigua ciudad de la selva dejó de progresar y fue abandonada en el año 1100. La característica más famosa de la ciudad perdida es la Casa de la Boca de la Serpiente. El edificio fue diseñado para parecerse a una boca abierta de una gran serpiente, probablemente la deidad Serpiente Maya Itzamná. Es la entrada de serpientes más importante de todo México y da la ilusión de ser tragado por una serpiente monumental cuando uno atraviesa el umbral y entra al edificio. Los arqueólogos han teorizado que el edificio tenía propósitos rituales. Los sacerdotes mayas probablemente habían llevado a las personas a través de la boca de la serpiente de tal manera que se sentía como si estuvieran siendo comidos y transportados al inframundo. Casi definitivamente hubo muchas drogas alucinógenas involucradas, por lo que todo el proceso ritual había sido una experiencia extrema. Esto se había sentido como atravesar un portal, bajar al vientre de la serpiente y salir por el otro lado, en la Tierra de los Muertos. Número 2. La Puerta de Todas las Naciones. La Puerta de Todas las Naciones de Persepolis es una de las puertas más misteriosas del mundo. Fue encargado por Jerjes, gobernante del Imperio Persa e hijo de Darío el Grande. Hoy en día queda muy poco de la puerta, nada más que sus dos muros que la flanquean y sus estatuas rotas de grandes bestias que alguna vez la vigilaron. Sin embargo, cuando funcionó hace más de 2.000 años en la Antigua Persia, era la principal vía de acceso a la ciudad de Persepolis. La puerta originalmente tenía tres puertas, que se usaba para separar a las personas que ingresaban a la ciudad según su importancia. Los nobles y la realeza serían trasladados a través de la Puerta Sur dirigidos al Palacio Real. Los visitantes menos importantes serían empujados a través de otras puertas y se les darían instrucciones sobre el lugar al que se dirigían en la ciudad. En su apogeo, la puerta de entrada estaba decorada con dos toros gigantes con alas llamados Lamassus, y las inscripciones reales del rey Jerjes. Si bien no podemos decir con certeza si esta puerta alguna vez funcionó como un portal y permitió la entrada de visitantes de otro mundo, ciertamente es uno de los lugares en la Tierra que parece que podría haberlo hecho. Número 1. La Puerta del Palacio. La Puerta Solitaria del Palacio de Adil Sa en la India parece que podía cobrar vida en cualquier segundo con una luz plateada brillante. La puerta es una reliquia sin pretensiones del pasado antiguo, ubicada en la parte superior de un pequeño tramo de escaleras que conducen a ninguna parte. No hay nada más allá de la puerta, solo aire libre y árboles. De hecho, en un momento hubo algo más en el aire vacío. En 1510, el Palacio del Sultán del Reino de Bihapur estuvo allí. Las fuerzas coloniales portuguesas derrotaron al sultán, ocuparon su palacio mientras se apoderaba de la Tierra y lo usaron como su propia residencia hasta 1695. Cuando una epidemia asoló la región en el siglo XVII, los portugueses abandonaron el lugar. Terminó siendo demolido en 1820 y ahora no queda nada del palacio excepto una entrada. Se asemeja a un portal místico que una vez podía haber llevado a la gente a otros mundos. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos asobrosos lugares antiguos crees que pudo haber sido un portal estelar real? Déjame saberlo abajo en los comentarios y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.